Hola, buenas tardes. Bueno, ayer tuvimos una discusión extensa sobre materiales, sobre cosas realmente. Es difícil con el conocimiento que uno ha adquirido apenas en tercer semestre, en un curso de tercer semestre como el curso de electromagnetismo, hablar de materiales desde la perspectiva atómica del material, ¿cierto? Entonces es bastante complicado. Pero entonces podemos pensar y nos podemos hacer la pregunta realmente desde esa perspectiva. Una pregunta sencilla. ¿Qué es un material? ¿Qué es un material? Está la Universidad de Uppsala y está el ETH de Zurich. Entonces, según estas escuelas de pensamiento, típicamente un material es una configuración de átomos que produce una agregación de materia útil. es decir, no simplemente una agregación de átomos se considera un material, tiene que servir para algo. Entonces los materiales sirven para algo. Entonces, en algunos círculos se llaman materiales funcionales, ¿cierto? Entonces el material no funcional, digamos que no sería un material. Entonces pueden buscar también materiales funcionales. Entonces, desde el punto de vista atómico, ¿qué es un material? Un material es simplemente un arreglo periódico de átomos que puede ser de un solo tipo de átomo, pueden ser de dos tipos de átomos, pueden ser diferentes cosas. Por ejemplo, el grafito. Una hoja de grafito bidimensional, que es lo que nosotros llamamos grafeno. Es como algo así. Donde estos son átomos de carbono. Entonces, si esto es periódico, eso significa que esta hoja hexagonal se comienza a repetir. ¿Cierto? Pues, y se repite infinitamente de forma tal que forma un material. Estos son átomos de carbono. No sé si usted sigue repitiendo. Entonces, un material simplemente es una unos átomos organizados de forma tal que hay una periodicidad acá. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, uno como podría ver la periodicidad. Entonces, a ver, este átomo de acá, por ejemplo, digamos que este es un átomo A. Este átomo usted lo va a repetir si a la posición de este átomo usted le suma este vector o este vector de acá. Entonces, después usted a la posición de este átomo le suma este vector de acá y este vector de acá. Usted comienza a repetir ese átomo ahí periódicamente. ¿Cierto? Lo mismo puede hacer usted con este otro átomo de acá. Lo puede repetir periódicamente. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces, y este átomo de acá también lo puede repetir periódicamente simplemente sumando esos vectores. como usted puede construir este material simplemente sumando posiciones a esos dos átomos, digamos, esos dos átomos son A y B. Esos dos átomos se conocen como la celda unidad del material. Y usted a través de repetir periódicamente esa celda unidad construye el material. Estos materiales que son periódicos se llaman cristales. ¿Cierto? Los materiales que son periódicos se llaman cristales. Ahora, ¿cómo se llaman los materiales que no son periódicos? Les voy a colocar un ejemplo. Esos materiales materiales no periódicos. Materiales de arreglos de átomos no periódicos. Esos materiales de arreglos de átomos no periódicos entonces se llaman materiales amorfos. Listo. Entonces, digamos que no tienen una forma definida. Aunque realmente no todos los materiales no periódicos son amorfos. Hay materiales no periódicos que se pueden tener una forma definida. ¿Cierto? Pero no es lo común. ¿Cierto? No es lo común. Entonces, supongamos que nosotros tenemos este material que es un material que está formado por triángulos átomos organizados en forma triangular. laboral. Por lo tanto, aquí una repetición periódica de estos átomos verdes. en física del estado sólido y en mecánica cuántica nosotros decimos que este sistema físico tiene una invarianza traslacional porque si usted traslada uno de estos átomos a través del mismo método que trasladamos acá estos átomos de la celda unidad usando estos vectores entonces va a obtener digamos que el mismo sistema ¿Cierto? De una invarianza traslacional ¿A qué me refiero? Si usted por ejemplo traslada este átomo de acá ¿Qué tiene este átomo de acá? Hacia la izquierda tiene este otro átomo ¿Cierto? Este átomo de acá si usted traslada si usted traslada este átomo de acá lo traslada usando este vector hacia acá cuando usted esté en esta posición hacia la izquierda hacia acá hacia acá y hacia acá va a ver exactamente lo mismo que está viendo este átomo entonces la perspectiva que va a tener este átomo si usted lo traslada a este punto no va a cambiar el sistema va a seguir siendo invariante es decir ese átomo va a sentir las mismas interacciones por lo tanto hay una invarianza traslacional más sin embargo más sin embargo que sucede si usted por ejemplo en la mitad de este triángulo de acá usted coloca usted coloca usted coloca otro átomo en todo el centro de gravedad de ese triángulo ya el sistema pierde su invarianza traslacional su sistema rompe la periodicidad listo y digamos que la forma como nosotros podemos analizar este material cambia radicalmente ahora vamos a ver un cristal uno de los cristales más conocidos en la naturaleza cristales NACL esto es lo que nosotros conocemos como sal de cocina que es el cloruro de sodio listo el cloruro de sodio simplemente son arreglos de átomos de cloro y de sodio en los vértices de un cubo eso es todo esto por ejemplo puede ser un átomo de sodio esto podría ser un átomo de cloro por ejemplo ¿cierto? esto por ejemplo acá podría ser entonces un átomo de sodio esto podría ser un átomo de cloro esta sería la cara superior de un cubo ahora por ejemplo este podría ser aquí un átomo de cloro este es un átomo de sodio ¿cierto? esta podría ser la otra cara y un cubo este podría ser por ejemplo aquí por acá podría ser un átomo ¿de qué? este es un átomo de cloro ¿cierto? esta podría ser la cara otra cara del cubo entonces y por acá podemos colocar otros átomos por ejemplo aquí podemos colocar un átomo de sodio ¿cierto? aquí podemos tener otra cara del cubo un átomo de sodio Entonces esto, por ejemplo, digamos que ese cubo no está perfectamente bien dibujado. O sea, nosotros podríamos, por ejemplo, tratar de hacer otro cubo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, tenemos que hacer otro cubo con esos átomos. Primero dibujamos el cubo y después dibujamos los átomos. A ver si nos queda bien el cubo. Entonces podemos colocar en ese cubo, es el átomo de sodio, un átomo de sodio por acá. Por acá podemos colocar el átomo de cloro, el átomo de cloro. Por acá podemos colocar un átomo de sodio. Por acá podemos colocar un átomo de sodio. Y acá podemos colocar un átomo de cloro. Y por acá podemos colocar un átomo de cloro. ¿Cierto? Entonces, ahora. Los átomos, entonces vamos a ver. El átomo de sodio es una valencia de más uno. Es decir, que tiene un exceso de carga, igual a la carga de un protón. Entonces, por ejemplo, estos átomos que nosotros tenemos acá, van a tener un exceso de carga de más Q. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y estos átomos de acá, van a tener un exceso de carga de menos Q. ¿Sí o no? Porque el átomo de cloro es de una valencia de menos uno. Donde la magnitud de Q. Simplemente es igual a E. Podemos que es igual a 1.60 por 10 a la menos 19 de Coulomb. ¿Cierto? Entonces, bueno, entonces, realmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Lo que nosotros tenemos acá es simplemente una parte del cristal de la sal. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, ver el cristal de la sal. Entonces, nosotros podemos, vamos a ir a Internet. Entonces, acá, por ejemplo, podemos colocar Sodium. Cloride. Crystal. ¿Cierto? Entonces, vamos a obtener nosotros, digamos, que una repetición periódica de ese cubo que nosotros vemos ahí. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, este de acá. Vamos a ver que el cubo se comienza a repetir periódicamente. ¿Cierto? Entonces, ese sería el concepto de cristal. Acá simplemente vemos cómo se ven los cristales de cloruro de sodio. Obviamente se ve como si esto fuera un material periódico. ¿Cierto? Se ve cierta periodicidad ahí en los átomos. No podemos ver los átomos, pero podemos ver regiones. ¿Cierto? Que tienen cierta periodicidad. Vamos a ver los cubos de cloruro de sodio. Acá también, digamos, con más claridad podemos ver el cubo. Entonces, los átomos, simplemente dos átomos de cloro y de sodio forman un enlace. Pero ya cuando esas unidades enlazadas se comienzan a repetir periódicamente, ya forman un material. Y el enlace como tal comienza a perder importancia desde el punto de vista macroscópico. ¿Cierto? Y desde el punto de vista macroscópico comienza a ganar importancia el concepto de banda de energía. Aquí, ¿cierto? Entonces, que también ustedes pueden buscar, por ejemplo. Aquí. Band. Structure. Aquí ustedes pueden ver la banda de energía del cristal de cloro de sodio, que es realmente lo que importa dentro del gran esquema de las cosas cuando tenemos un material, que es un arreglo periódico de átomos. Listo. Entonces, una cosa importante, ¿qué podemos hacer nosotros desde el electromagnetismo para estudiar, por ejemplo, la sal? Una de las cosas que nosotros podemos hacer es que podemos determinar la energía potencial requerida para ensamblar este sistema de cargas. Y como nosotros ya sabemos, la energía potencial es simplemente la energía potencial. IJ suma sobre IJ. O sea que tenemos que coger todos los posibles pares de acá. Tenemos que coger este par de acá, 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 ¿cierto? Este par de acá. Y sumar todas las energías potenciales. Ahora, además de eso, tenemos que mirar a ver por cara. Los pares, este par con este par, y este par con este par. Lo mismo en esta cara, este par con este par, y este par con este par. Lo mismo en esta cara, este par con este par, y este par con este par. Y en esta cara también. ¿Cierto? Entonces ahí están todos los pares por caras. Los pares cruzados. Y también están los pares cruzados dentro del cubo. Que son este par con este par, este par con este par, este par con este par, y este par con este par. ¿Sí o no? Entonces, ahí tenemos cuatro pares en el cubo, por cara tenemos dos pares, por seis caras tenemos doce. Y en los lados del cubo tenemos uno, dos, tres, tenemos uno, dos, tres, cuatro por cara, ¿cierto? Entonces, nos queda sumar todas las energías potenciales correspondientes. Donde nosotros sabemos que la energía potencial, entre una carga I y una carga J, es igual a QI, por QJ, sobre cuatro pi epsilon sub cero R. Recuerden que la distancia, que se para cada carga, la vamos a tomar como D. de los lados de ese cubo de sal, simplemente miden D unidades. Listo. Entonces, y nosotros podemos determinar, qué tan factible es que en la naturaleza ocurra, la sal de manera espontánea, ¿cierto? Para eso tenemos que comparar, la energía potencial total, requerida para ensamblar un cubo de sal, con, por ejemplo, un cero de energía. ¿Qué tan negativa, es esa, energía potencial de la sal, comparado con el cero de energía? Si no es, tan negativa, eso significa que, ese cubo de sal es factible, que no se forme. Como nosotros sabemos que la sal existe, lo más probable, es que esta energía potencial, de menor que cero. Para poder que haya una factibilidad, para que este cubo de sal, ocurra de manera espontánea, en la naturaleza. Yo creo que esto es algo, que nosotros podemos vislumbrar, de los materiales, desde el punto de vista, de lo que hemos aprendido, en el curso de electromagnetismo. Simplemente es una pequeña cápsula, de ciencia de los materiales, que yo les puedo dejar por acá, para que realicen, el ejercicio, 23.59, del libro guía, ¿cierto? Entonces, espero que esto les dé una perspectiva, diferente sobre la materia, sobre los materiales. en general, sobre las organizaciones atómicas, que nos rodean a nosotros, y constituyen, realmente, un núcleo importante, para nosotros, vivir en el planeta, ¿cierto? Que es interactuar, con la materia. Ya con esto, termino, esta pequeña presentación, y entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.